Tranquilos muchachos, sigo vivo Casi completamente curado Han pasado 24 horas desde el último video, ok? Y este día muchachos vamos a jugar un par de juegos medianamente randoms Y ya muchachos, ustedes ya saben cómo funciona esto Voy a jugar un par de juegos medianamente decentes Unos nuevos y otros no tan nuevos Vamos a seguir con Nana in the Dark porque ustedes me han pedido mucho que lo termine Así que vamos a ver si hoy terminamos Nana en la oscuridad Probablemente sí, ok? No creo que sea tan largo el juego, pero ok? Vamos a ver, vamos a ver Pero los otros dos juegos sí son completamente nuevos, así que empecemos con esto Ok, espero que todo esté funcionando perfecto y nos haya guardado Donde nos quedamos la última vez Noche 3 Espera, nos habíamos quedado en la noche 3 o 4, what the fuck Bien, creo que nos quedamos en la noche 3 Sobrevive hasta las 5 de la mañana, la misma cosa Candy, ¿cuánto tiempo amiga? O amigo, nunca supe el sexo de Candy, ok? Así que lo siento mucho Ok, la cosa es la misma, pero tenemos demonios de fuego Que ya no me acuerdo si habíamos vencido alguno y... Oh my, hijos de puta Que te escupe, que te escupe en fuego Candy Cuidado Candy, estas mierdas son peligrosas, ok? A ver, solo vimos a uno, no tenemos más Eh, la cuestión acá es Entre más matemos, más rápido va a pasar el tiempo Así que voy a jugármela bastante en este momento Y voy a empezar Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Tranquilos, tranquilos Los que no tienen brazos, no estoy muy seguro ¿Qué diablos es lo que hacen? Pero bien, da igual, ok? ¡Hipirra! A ver, vamos bien, ok? Vamos bien para ir empezando Casi un minuto, súper rápido A ver, los que no tienen brazos son estúpidos ¿O no? No estoy seguro ¿Será que los de fuego me dan mal? Ok, consejazo No se arriesguen tanto con los enemigos de fuego, ok? A ver, a ver, a ver, muchachos ¿Dónde están? ¿Dónde están estas cosas? Parece todo muy vacío, ok? Parece todo muy tranquilo Altamente sospechoso, diría yo Basura sin brazos Candy, ve y atácala Ok, listo ¡Candy, qué es eso! ¡Candy, carajo! Oh, esperen, no Es una de esas que son perros Oh, a ver El de fuego no estoy seguro Si es que me atacan No, esperen, 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 esperen ¿What? 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 Los que son de fuego no estoy seguro Si es que me atacan cuando les apunto ¿O qué carajos? Pero es que son en plan Son en plan muy fuertes A ver, niña perro Es que es ágil, eh Es ágil Mierda, me la estoy jugando al máximo aquí con Candy ¡Candy! ¡Candy, Axelio! Oh, esperen, esperen Es que no sé qué pasa Con estos enemigos de fuego No sé realmente cómo Cómo debo atacarlos ¿De qué forma tengo que darles con la lámpara? A ver, porque si les doy Creo que tengo que darles por la espalda, entonces Ah Basura de fuego Perro, no pudiste contra mí, ¿verdad? Ok, lo estoy haciendo bastante rápido Bastante bien, diría yo Espero no morir Porque de repente Resulta Que no se mueren Y me ataca alguno por la espalda Y ahí termina todo ¿Pero qué le pasa a esta mujer? O sea, es que es inmortalísima ¿Venías a algún lado? No lo creo Oh, pobre A ver, vamos bien Vamos bastante bien Holy shit Candy, cuidado el fuego Muertito, así me gusta Oh, esperen Oh, esperen Tenemos un combazo acá No, 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 no Quita, quita, quita Quita, quita ¡No! Estoy casi seguro Estoy casi 100% seguro De que si las hubiera derrotado a todas ahí Termina el día Termina la noche Como sea Fuck you Ok, Candy Vamos en plan hard Vamos en plan intensos A matar todo lo que se me interponga En nuestro camino, ¿ok? Este es el plan Este es el plan Yo les pego con la lámpara Tú les muerdes la pierna, ¿ok? Ataca, Candy Súper útil Ok, no sé si arriesgarme Con los enemigos de fuego O que me valga madres todo Pero voy bastante bien, ¿ok? Llevo 3 minutos Digo, 3, 3 3 horas Prácticamente en muy poco tiempo ¿Ok? Llevo 3 horas en 40 segundos No está nada mal, ¿ok? Y me estoy volviendo bastante profesional en este juego A ver, Candy Cuidado Esas mierdas son peligrosas ¡Joder! Estoy... Me estoy muriendo ¡Mierda! Estúpidos enemigos de fuego Que me salen de la nada ¡Oh, oh, oh! ¡Diez de vida! ¡Diez puto! ¡Estoy! ¡Estoy el Ford! Ok Al parecer es más difícil de lo que pensamos Me lo están poniendo difícil ¡Come here, perra! Tengo algo para ti Me mató de un... Me mató de un tiro prácticamente ¡Oh, espérense! Me había olvidado Es cierto Tenemos un campo de fuerza ¡Qué idiota soy! Candy, ¿por qué no me acordaste? ¡Imbécil! Que tengo un campo de fuerza extremo ¡Oh, Dios! Hubiera terminado esta noche hace mucho tiempo Pero no recordaba mi habilidad especial, ¿ok? ¡Come here, perra! Literal ¡Come here, perra! ¿A dónde crees que vas? A ver, esperen Está huyendo ¡Maldita! ¡Quémate! ¡Quémate! Es súper... ¡Wow! O sea, lleva aquí media hora o sí ¿Qué diablos le pasa a esta cosa? Ok, solo me faltan 30 segundos 30 putos segundos para terminar esta noche No me quiero arriesgar Ok, está bastante jodido aquí Es mío, ¿ok? Es mío ¡Es mío! ¡Vamos! ¡Muérate! ¡Eso! Ok, lo logramos Daño recibido 246 Derrotados 14 ¡Wow! Es muy poco Ok, la verdad O sea, sentí que fueron más ¡Woo! Este es un lugar extraño What the fuck ¿Qué es esto? Encuentra la salida Y evita los fantasmas ¡Demonios! ¡Candy! ¡Joder! ¿Qué es esto? ¡Candy! ¿Dónde está Candy? ¡Candy! Tranquila, no pasa nada Yo no tengo solucionado ¿Ok? Tranquila Tú, respira Pronto estaremos en casa ¿Ok? A ver, esperen Quiero ver exactamente ¡Oh my God! Joder, hermano Ok, esperen Tengo que Tengo que Ir con la lámpara O simplemente Tengo que huir No lo sé No lo sé ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡Carajo! ¡Salida! ¿Qué me estás diciendo? ¡Es la puta salida! Ok, veo una salida Justo enfrente Pero veo una puerta Justo por allá Que es verde Así que supongo Que tiene que ser La verde y no la roja Siguiendo la lógica Tendría que ser ¡Carajo! Siendo lógico Tendría que ser La verde ¡No! ¡Mi vida! Ok, no va a ser Tan fácil Daniel, ¿dónde está Daniel Cuando lo necesitamos? En ningún puto lugar Siete de vida ¡No vengas! No me digas Y yo rodeado, claro ¡Oh, shit! Otro sueño aterrador, ¿no? Wow, y en realidad Cree que son sueños Oh, bien ¿Candy? Oh, Candy durmió conmigo hoy Wow, eso es novedoso Un ruido extraño Proviene del closet ¡Oh! ¿Otra vez esto? Espera, espera un minuto Oh, eras tú Maldita sea No me apuntes con eso Lo sé, lo sé Lo que creí que iba a ser Creí que iba a ser mordida Te entiendo Por cierto, tengo una historia Que contarte Es mañana ¿Mañana? El día en que la salida Se abrirá ¿En serio? En serio La salida estará En la tercera casa ¿Tercera casa? Esta es la primera casa La tercera está Al final del pasillo ¿Entiendes? Daniel te mentirá Probablemente te dirá Que está Que esta casa Es la salida No creas en él Entonces debo creer en ti ¿A qué te refieres? Daniel me convirtió en esto Solo quiero ayudarte Debo irme ahora Tercera casa, ¿ok? Chao, perra Wow Daniel dijo que nos reuniéramos acá Busquemos a Daniel Oh, esperen Que está aquí Ok, yo no sé No sé en qué tipo de Dimensión extraña estemos Pero Daniel está aquí Oh Candy está feliz Es lo que importa Oh Wow ¿Qué es esto? Se llama Lágrimas de las estrellas Qué profundo Parece que el mundo Ha empezado a colapsar ¿El mundo está colapsando? Por la mañana Este mundo Desaparecerá por completo Así que esto es Las lágrimas de las estrellas Está bien Hay muchos más lugares como este ¿Quieres venir conmigo? ¿A dónde? Donde vivo es un sitio genial Wow Me está intentando raptar Daniel Ten esa cara Es una cara de malas intenciones Quiero ir a casa con Candy Oye, adeo Vi por ti Pero quiero estar contigo ¿Qué puedo hacer? No lo sé Lo siento Al menos Lo intenté Cuando el mundo colapse Habrá poco tiempo Así que ve a la primera casa Y luego salta desde ahí Wow Me está intentando Hacer que me mate Hijo de puta Esa es la única manera de escapar ¿En serio? ¿Puedo ir a casa? Sí Has estado bien hasta ahora Puedes hacerlo bien hasta el final Cree en ti misma Gracias Cuarta noche Oh my god Sobrevive hasta las 5 de la mañana Candy Amiga O amigo ¿Qué hacemos? Oh, esperen Hay fantasmas negros hoy What the fuck Ok, qué intenso What? What? Oh Bien Al parecer se mueren cuando No estoy seguro Bien Creo que no lo vamos a terminar hoy Así que siguiente juego Ok No sé cómo se define el siguiente juego Porque no es un fan game O sea, ni siquiera estoy seguro de qué es Pero es un tipo De Yandere Simulator Ultra realista, digamos Es un juego un poco viejo Ok Lo vi hace tiempo Pero nunca me di el tiempo de jugarlo Pero hoy es el día Así que vamos a poner un poco de música de fondo Para ambientarnos Excelente Ok No estoy seguro Qué tanto se puede hacer en este juego Realmente No estoy seguro Si solo es un personaje Oh my god No estoy seguro Si solo es un personaje Y un montón de cuartos vacíos Y ya está O si realmente Qué carajos con la puerta O si realmente se puede hacer algo en esto Así que vamos a averiguar un poco Vamos a Es que solo hay cuartos vacíos ¿Qué estoy diciendo? En este momento han subido las posibilidades De que todo eso esté vacío Y realmente no podamos hacer nada Ok Esto más bien es una combinación Entre GTA Y Andere Simulator Así que cambiemos de música Ahora creo que si da más Creo que Creo que Creo que así funciona mejor esto Súper entretenido Un mundo completamente vacío Literalmente vacío Estoy en el limbo Estoy entre la vida y la muerte ¿Qué es esto? O sea que ¿Qué diablos con este lugar? Ok He perdido las esperanzas De que podamos hacer algo en esto Ah Veo la gran puerta Espere Espere Espero que se pueda hacer algo desde aquí Vamos No hay nada Listo Ok Este juego se llama Runemate Simulator Y básicamente trata de Un compañero de cuarto Simulador de compañero de cuarto Vamos a ver las mega instrucciones WDASD para moverse Eso es todo Thank you Ok Se me ha buggeado Oh espere Oh dios La sensibilidad está hasta el tope Wow El realismo en este juego es impactante ¿Qué está pasando? ¿Es mi compañera de cuarto? A ver No estoy seguro de que Que diablos Si solo es un cuarto en plan Y solo podamos tirarle cosas A nuestro compañero Compañera Y ya está O ¿Qué diablos? Que quieren pelear Oh shit Esperen Esperen Tengo una sartén maldita Tranquila Ok Tranquila Hey Compañera ¿Pasa algo? Te estaba haciendo unos ricos panqueques A ver Al parecer está enojada O sea El emoy arriba Indica Que está molesta Tranquila ¿No? No pasa nada acá Me encanta esto A ver ¿Me puede pegar? ¿Puede hacer algo? O Literal no puede hacer nada A ver Tenemos nuestras maletas A ver muchacha Venga acá ¿Qué pasó? Make a bed Pero ya está hecha Tengo una lámpara Esto no te va a gustar Esto ha llegado a otro nivel De De realismo A ver Esta mierda se va a descontrolar un poco ¿Ok? Te metes cuchillitos Si no te comportas Que te metes el cuchillito Te lo advierto Te lo advertí No se puede hacer nada tampoco O sea ¿Qué mierda de juegos bajé hoy? A ver Le puedo hacer como Oh Esperen A ver Esto va por la paz compañera Sígueme Sígueme Eso es Oh my Oh my god ¿Qué? What? Mess up O sea Y se enoja cuando cliqueo la caca Oh Esperen Puedo lavar el baño Todo va a estar limpio Tranquila Tranquila Pss Pss Todo va a estar limpio Ok Todo está limpio Todo está limpio ¿Es esto? Fuiste tú Yo lo sé A ver Esperen Que te tiro el plazo En mi cara No puedes contra esto ¿verdad? 10 de 10 Simulador El mejor simulador Que he visto en mi puta vida ¿Quieres unos chukis amiga? ¿No? No le hace ni puta gracia Oh wow Y está intentando pegarme Tranquila mujer No pasa nada Que yo lo he cagado Y no A ver La estoy alegrando Con comida Tranquila Come Tú tranquila Tú tranquila Tú tranquila Se le está pasando un poco el enojo Con cada pan que le doy Ok Está súper feliz ahora La hice que estuviera feliz Enamorada con el pan O sea este simulador me ha encantado Está enamoradísima A no ser Ok Esos han sido los juegos de este día Creo que han dejado Creo que tengo que revisar mejor Qué es lo que voy a jugar Ok Han estado terribles Yo dejo este video hasta aquí Muchachos Espero que les haya gustado En el siguiente video de juegos Vamos a ver si terminamos Nana in the Dark Y vamos a ver qué pasa con Dani Así que bien Si te ha gustado este video Dale like que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo No estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Y mi Twitter Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!